Hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en primar que estamos iniciando en este momento mercado verde en este momento estamos verde pero plano los índices a espera de los números de inflación que van a salir a las 8 y media de la mañana que se espera de que salgan a 8,8 por ciento esto es según 17 analistas ok que están diciendo que va a salir a 8,8 por ciento que eso nos llevaría a 1 1 por ciento de inflación para el mes de junio esperemos de que no salga así esperemos de que salga menos porque es posible que salga menos también y si es así el mercado lo podría ver positivo y podríamos ver verde al día de hoy pero si es el número que están diciendo los analistas de 8,8 por ciento que sería un incremento de 0.2 por ciento mes tras mes pues veríamos muchachos mucho rojo en el mercado el día de hoy y buenas oportunidades para nosotros para acoger compañías de calidad por debajo supervaluio a muy buen precio así que las expectativas hoy son grandes grandes ok mucha volatilidad en el mercado el día de hoy a estar pendiente cualquiera de los dos muy buenas oportunidades para nosotros el mercado se da de rojo si estamos verde citó sacando algo de ganancia algo de profit ok si es que sale por debajo de 8,6 por ciento que la tenemos en este momento antes de que salgan los números a las 8 y media de la mañana pero si esto llega a 1,1 por ciento que se está esperando y que están diciendo los analistas que es que va a salir la inflación ayer salió un reporte negativo también que mandaba a la inflación a 10 por ciento por encima del 10 por ciento fue falso el reporte o se está esperando que se está esperando que sea como mínimo 8,8 por ciento ok ojalá que salga menos muchachos para que tengamos por lo menos día verde el día de hoy recordemos que estamos en un mercado irracional e impredecible en este momento y cualquier cosa podemos esperar ok estos numeritos van a salir a las ocho y media de la mañana ok donde se espera de que la inflación siga creciendo si esto es así mete más presión a la reserva federal para subir los tipos de interés y ser un poco más agresiva ok los índices como lo tenemos hasta este momento tenemos así muchachos planos pero verde por el momento ok Dow Jones 38 puntos hacia arriba SP500 plano apenas 5 las tecnológicas también plana P94 petróleo retrocediendo a 96 se mantiene ahí ayer estábamos tocando los 95 muy bien que se mantenga ahí pero está saliendo otro reporte que esto podría seguir levantando ok y te hemos dicho posibles oportunidades las compañías de energía la hemos tenido estos días probablemente para mediano o a corto plazo ok podríamos tener un buen retorno en estas compañías ok ahí la tienes y algunas de ellas nos han dado oportunidades algunas tocando la 200 ok estamos lo más que va a mover el mercado y la expectativa que tenemos en este momento son la espera de los números del CPI que van a mover el mercado sea negativo o positivo pero van a ver grandes movimientos hoy cuando ya se publiquen 8 y media de la mañana vamos a empezar a ver todo esto cambiar ya sea que nos digamos recuperando o nos terminemos de hundir ok el bono de 10 años también retrocediendo 2.95% este bueno pero aún si lo estamos comparando con el bono de 2 años estamos en una curva invertida en este momento aún ok lo tenemos mira el rendimiento para 2 años lo tenemos a 3.3% ok superando ok superando el rendimiento al de 10 años ok muchachos también Banco América está diciendo que Estados Unidos caerá en una reacción leve este mismo año y que el desempleo alcanzará 4,6% para 2023 esto está saliendo un informe de Banco América el día de hoy recordemos que ellos tienen un 38% de probabilidades o lo tenían que Estados Unidos caiga en una recesión ok también tenemos buenas noticias para algunas compañías chinas ok las acciones chinas de juego saltan después de que Beijing aprueba nuevos títulos en una señal de que el escrutinio se está suavizando están levantando algunas compañías ok en este momento pero todo eso puede cambiar cuando tengamos el reporte de inflación a las 8 y media de la mañana si esto es así estamos dentro de esta compañía chinas a sacar algo de profit y a sacar algo de ganancia siempre y cuando tú así lo decidas recordándote que acá lo que damos nosotros es nuestra opinión o te traemos una información nunca lo vayas a tratar como una idea de inversión ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tome la mejor decisión en tus inversiones y nunca vayas a invertir con opiniones de terceros o en cosas que tú no conoces ok siempre donde vamos a meter nuestro capital tenemos que saber que es eso porque estamos entrando ahí con cuánto estamos entrando ahí también ok empaparnos de información de dónde estamos metiendo nuestro capital a invertir ok muchachos seguimos vamos a ir a revisar que está diciendo Wall Street Journal vamos a revisar que está diciendo Bloomberg también a esta hora tenemos se prevé que la inflación en Estados Unidos alcanza un nuevo máximo de cuatro décadas ok se espera como te estábamos mencionando 8,8% de inflación el día de hoy vamos a ver si sale a ese número que están diciendo son 17 analistas repitiendo 17 analistas que están diciendo que la inflación va a salir 8,8% esta misma mañana vamos a ver ok también tenemos que Twitter está demandando a Elon Musk por el cumplimiento de compra de 44 mil millones para la compañía ok Google también está recortando personal también lo va a hacer Facebook va a recortar personal y ayer recibimos la noticia también de Microsoft que también va a recortar personal las grandes tecnológicas recortando personal en estos momentos ok también tenemos que Biden se dirige a Medio Oriente en un viaje de alto riesgo por busca de petróleo en este momento ok vamos a revisar a Bloomberg que nos está diciendo Bloomberg el dólar parece un dólar mientras los mercados se preparan para una inflación estadounidense más alta lo que está diciendo Bloomberg en este momento los precios más altos de petróleo están preparados para durar meses si no años ojo con esto podríamos tener oportunidades en las compañías de energía en este momento ok pero sin volvernos locos porque así puede retroceder a corto plazo ok muchachos las noticias más interesantes o más importantes por el momento en el mundo de las inversiones ok estar preparados a eso de las 8 y media que están saliendo los números de la inflación que van a mover al mercado positiva o negativamente pero va a haber grandes movimientos el día de hoy ok vamos a pasar a revisar compañías recordándote también que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar nuestras posiciones no significa que esto sea una idea de inversión para ti para vender ni para comprar cualquiera activos financieros activos financieros pero también vamos a comenzar pero también vamos a comenzar hablando de BTC en este momento y tenemos también noticias referente a criptomonedas ok las criptomonedas necesitan regulación la tecnología no puede eliminar todos los riesgos financieros y esto lo está diciendo Cunliff de BOE ok también otros analistas diciendo como ya dijo algún miembro de la Reserva Federal la semana pasada que las criptomonedas necesitan regulación antes de que se vuelvan más grandes ok tenemos el precio de BTC ahí a los 19.758 también BTC se va a ver afectado o beneficiado hoy con las cifras de inflación si el mercado se desproma el mercado de valor también BTC va a retroceder ayer venimos a buscar doble piso como lo ves acá a partir de los 19.234 estamos a la espera también de esos números que va a afectar el precio de BTC sigue dentro de un canal bajista dentro de un rango para seguir cayendo ya sabes que esto sigue retrocediendo posiblemente venga a acercarse a esos 17.700 incluso un poco más abajo ok recuerda el precio de BTC mientras no ha podido romper la semanal la 200 en la semanal BTC o el precio de BTC sigue en peligro en este momento ok para seguir retrocediendo y todo va a suceder el día de hoy si esto sigue retrocediendo si bolsa también cae con mucha fuerza dependiendo como salgan esos números de inflación como te repito o te dije al principio del video posiblemente también como tenemos la expectativa de que va a venir alta la inflación también nos podría dar una sorpresa que sale baja y mira los mercados lo tomen positivamente vamos a ver qué sucede ok si sale alta oportunidades si el mercado se tumba vamos a ir a buscar esos doble piso en compañías de calidad también algunas cripto si te gusta pero siempre con gestión de riesgos sin volverse loco por favor ok porque esto recordemos mañana tenemos otro dato importante también el PPI el índice del precio del productor y el viernes tenemos otro dato importante que es el sentimiento del consumidor allá afuera cuánto está gastando ok las personas se están preparando por una recesión Estados Unidos se está preparando por una recesión desde ya bastante tiempo desde el año pasado los bancos se prepararon para una recesión o en igual recesión que caigamos en los próximos meses Banco América lo está diciendo que vamos a entrar en una mini recesión este año veremos a ver qué sucede ok esto lo va a dictar producto interno bruto el 28 también de este mes ok pero mientras tanto hoy estamos esperando esos resultados de los números de inflación a ver cómo salen ok lo tenemos ahí muchachos esto es en rango o caída BTC continúa ahí no ha cambiado nada estamos a la espera de que si se mueve el mercado hacia abajo también BTC lo va a acompañar y nos podría dar mejores oportunidades ok podría venir a buscar esos 18.668 podría venir a buscar 18.051 o los dobles pisos si perdemos estos dobles pisos hay que tener cuidado ok porque nos podría lanzar hasta los 13.826 o a los 12.000 dólares que va a llegar a los 12.000 dólares o los 13.000 dólares ni idea ok por lo más probable que venga a tocar sea el doble piso por el momento pero si perdemos ese doble piso hay que tener cuidado porque este puede seguir retrocediendo lo mismo con el tiro en el mismo movimiento tienen en este momento ok los dos el mismo movimiento lo tenemos ahí a los 10.69 zona de acumulación aunque ayer te dio una mejor zona de acumulación también doble piso terminamos a esos 10.27 lo tenemos ahí a mí me gustaría que esto cayera por debajo de los 1000 dólares muchachos para pegarle nuevamente o los dobles pisos acá de los 887 que fue muy buena zona para pegarle nuevamente ahí ok rango caída lo mismo ok canal bajista también metido ethereum igual si no revientamos la 200 sino porque reventamos la 20 y esta es la semana pasada los hizo Trump el mercado y estamos retrocediendo nuevamente ok lo que necesitamos es volumen y cosas que no tenemos en este momento gas liquidez para por lo menos aumentar nuevamente la 20 posicionarlos sobre la 20 mantenerlos ahí en un rango en comprensión entre la 20 y la 50 ok por eso parece que no va a suceder a corto plazo por lo menos y al día de hoy dependiendo de esto va a depender también de cómo se ve afectado el precio de btc el día de hoy con los números de inflación que están a punto de salir 8 y media de la mañana ok muchachos también vamos a revisar algunas criptos como ADA por ejemplo 42 la tenemos en este momento posibilidades para pegarle ya te la dio ok el día de ayer también doble piso el mismo movimiento vas a ver en todas el mismo patrón ok 41 si viene a buscar la 20 o la 50 ahí es donde sacamos algo de ganancia 2 también el mismo doble piso que vino a buscar los 0,5,92,59,7 igual a la 20 o allá a la 50 tomar ganancia también te dieron algo de movimiento el día de ayer ok chivas no tenemos nada en este momento ahí sol volviendo a los 33 a mí me gusta solo a los 33,32,30 ojalá que viniera a buscar los 25,26 que sería muy buena zona pero ahí también está en zona de acumulación pendiente el día de hoy que nos pudiera dar una mejor oportunidad si esto viene a buscar los 31 o los 30 por debajo de esos 30 ok maná también la tenemos a los 80 en este momento también pareció que nos dio oportunidad a partir de los 78 yo la estaría esperando un poquito más abajo a partir de los 73 o los 60 dólares para pegarle para hacer un trade están atractivos para hacer trade entramos salimos ok XRP también la tenemos ahí a partir de los 31 me gustaría más abajo 30 o los 29 que vamos para mediano a largo plazo a los 30 o 31 no se ve nada mal ok ICP 639 en este momento no tenemos nada ahí Litecoin tenemos a los 48 yo la estoy esperando a los 41 no sé si me va a dar esa oportunidad AXS 1317 no se ve nada mal me gustaría que viniera a buscar los 1206 ok DOT 644 en este momento ayer te dio una mejor oportunidad a partir de los 627 ok ahorita estamos en doble piso podría ser a la 10 a la 20 o a la 50 también para tomar algo de ganancia pero recordando que si vete a hacer retrocede hoy si el mercado de valores cae esto podría venir a buscar doble piso incluso más abajo que te podría dar una mejor oportunidad ok Matic 55 ahí no hay nada en este momento Algorand tampoco tenemos nada pegado ahí a la 20 y ya es para ir preparándonos para sacar algo de ganancia algo de profit AP444 también en este momento ya estamos esperando muchachos acá nosotros a partir de los 397 por debajo de los 4 dólares ok ahí es donde estamos esperando AP nosotros esta criptomoneda ENGY la tenemos a los 47 ENGY vamos a esperar a los 46, 45 vamos a ver si nos da esa oportunidad ok ya te la dio el día a día también por doble piso acá a partir de los 46 centavos ok ABAT vamos a ver ABAT donde la tenemos en este momento la tenemos a los 17 ABAT la vamos a esperar a partir de los 14, 15 dólares para pegarle un pequeño y un movimiento ROSE ROSE ahí no hay nada SAM tampoco parece ver nada pegado a la 20 no entramos recuerda que tenemos ahí una fuerte resistencia que es la 20 eso no entramos más el precio viene de abajo hacia arriba LINK igual 604 para LINK esto toma de ganancia a ver LINK 5.92 me gustaría que viniera a buscar acá los 5.32 también esto es bajista ok todo esto está bajista a la 20 o 50 para seguir cayendo dependiendo como esté BTC ok TITA la tenemos también a los 1.12 pero ya vino a buscar los 1.07 que no estuvo mal ok si y si sigue retrocediendo la esperamos por debajo del dólar a partir de los 95 centavos IOTA la tenemos ahí también 26 aunque IOTA ya te dio una mejor oportunidad a partir de los 25 o los 23 que sería muy buena oportunidad para pegarle ok BNB BNB la tenemos a los 2.26 yo la estoy esperando 2.14 esperemos que nos dé esa oportunidad TESO que también me gusta y que la tenemos nosotros la tenemos pegada a la 20 a 1.47 a TESO la vamos a esperar a partir de los 1.35 el doble piso a partir de los 1.18 esperemos que nos dé también esa oportunidad monero la tenemos a 1.24 pegado a la 20 no tenemos nada la estamos esperando como mínimo a partir de los 112, 107 o más abajo estos dobles pisos que vendría a venir a buscar si BTC sigue corrigiendo con mucha fuerza ok con 47 en este momento pegado a la 20 ahí no tenemos nada yo la estoy esperando otra vez a partir de los 28 porque desde ahí la tenemos ok muchachos esto es todo referente a cripto vamos a pasar a revisar compañía vamos a irnos con las grandes el día de hoy ok vamos a revisar las grandes porque son las que nos pueden dar mejor oportunidad y son las que se van a recuperar si el mercado sigue corrigiendo el día de hoy y con fuerza ok comenzamos con Apple la tenemos en este momento a los 109 donde cerramos el día de hoy si sigues retrocediendo ya tu sabes que los movimientos o las zonas para pegarle para mi van a partir de los 107 hacia abajo es la zona que yo estoy esperando para pegarle a Amazon ok lo mismo que Meta ok Meta la recortaron las proyecciones para el siguiente trimestre para el resto del año así que tener un poquito de cuidado ok pues hoy la tenemos ahí a partir de los 163 a mi me gusta por debajo de los 160 si viene a buscar el día de hoy doble piso 154 si lo rompe muchísimo buen precio para nosotros le está consiguiendo a muy buena zona ok google igual 2298 en este momento apoyado por la 20 cuidado ahí tendríamos si no tuviéramos mira si no tuviéramos los números de inflación saliendo el día de hoy y tuviéramos una oportunidad ok ahí la tuvieron pero si el mercado se desploma mira fácilmente esto va a venir a buscar 2150 que es nuestra zona para pegar ahí son para pegarle ok seguimos vamos a revisar también Apple la tenemos a los 146 Apple me gusta a partir de la 20 a partir de los 142 dependiendo como venga hoy porque si esa vela viene con mucha fuerza podríamos romperla y venir a buscar los 138 que ya se ve un poquito más atractivo ok Tesla 699 cerrando ahí la tenemos a los 700 en este momento también nos podría dar muy buena oportunidad el día de hoy que se puede acercar a los 648 si el mercado cae con mucha fuerza ok también podría suceder una cosa el mercado va a caer con fuerza en el mismo día podríamos tener por lo menos en algunas posiciones volumen de absorción también que podríamos sacar algo de profit algo de ganancia vamos a ver qué nos depara el mercado el día de hoy a partir de las 8 y media de la mañana muchachos Microsoft Microsoft ayer también ya estaba atractiva a partir de los 254 incluso que se acercó a los 252 si esto sigue retrocediendo te puede dar mejor oportunidades puede venir a buscar 249 puede venir a buscar 246 o el doble piso de los 241 incluso penetrarlo y darnos una mejor oportunidad ok semiconductores también semiconductores a pesar de que hoy se va a mover mañana también se va a mover positivo o negativo cuando TCM presente earnings ok tenemos a NVIDIA 151 ayer la tenemos a 150 ayer estaba atractiva para nuestro primer movimiento si no la tenemos si hoy retrocede posiblemente en buscar esos 141 nuevamente o se acerque acá muchachos a los 137 vamos a ver qué nos dice hoy NVIDIA AMD 76 la tenemos ahí la tenemos a los 75 también si no tuviéramos reportes de inflación a qué hora hay oportunidades vamos a vigilarla el día de hoy a ver si nos da a partir de los 72 ahí me gustan los 75 76 si no la tenemos nada pero recordemos que estamos a espera de un fundamental muy fuerte que puede mover al mercado muchísimo ok esta igual semiconductores esta es la que presenta el día de mañana un fair value 143 80 la tenemos subiendo en este momento me gustaría que viene a buscar los 74 doble piso ahí abajito a sm también subiendo mucho el día de hoy la tenemos a los 443 a esto la tenemos desde acá de los 415 donde yo la estoy esperando normalmente para pegarle para sacar ganancia a la ventura a la 50 que intel espero 36 35 para pegarle ahí también acá los dobles pisos estamos esperando para pegarle cual con 120 la estamos esperando en este momento le tenemos 132 ahí no tenemos nada también micro tecnología 59 18 cerrando ayer posible movimiento ahí vamos a ver si nos da oportunidad a partir de los 56 hacia abajo si viene a buscar esos 52 sería muchísimo que mejor de esas instrumentos también estamos esperando por debajo los 149 para empezar a dar otra vez si viene a buscar los dobles pisos los 145 sería muchísimo mejor aún la estoy esperando los 48 esto para hacer trueno que esta es para hacer entradía y tú viendo o está viendo en este momento cómo se comporta esta esta compañía la acción del precio ok nos da muy buenas oportunidades para entrar y salir entradías ok porque tampoco nos vamos a estar cargando demasiado de semiconductores también el bnb 96 cerrando ayer si esto viene a buscar doble piso el día de partir 87 oportunidad para mí yo veo oportunidad allí lo mismo que adobe adobe la estamos esperando ayer cerramos a los 375 yo estoy esperando como mínimo que venga a buscar los 362 pero dependiendo cómo venga esa vela si viene muy fuerte golpeando el soporte posiblemente lo debilite lo rompa y vengamos a caer más abajo de 54 a la que viene a buscar los 341 los 340 que ya vino a tocar anteriormente ok crm también ayer cerramos 166 desde ayer ya está un poco atractivo pero vamos a ver hoy si nos da una mejor entrada a partir de los 161 160 159 o acá bajito los 154 que sería muy buena zona para pegarle para un rebote hasta la línea móvil para sacar algo de ganancias afervalio 277 a mí me gusta esta que nos deja muy buena plata si estamos haciendo trade también otra que nos deja buena plata para hacer trade a pesar de que tenemos tendencia bajita aún va a ser auro de eso que 172 la estoy esperando ahí ya los 170 ya se ve atractiva pero si hoy día viene a buscar los 163 mejor oportunidad un rebote hasta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia aún la tenemos por debajo de fervalio también ok vamos a revisar el delta que está presentando pero también el día de hoy pues delta muchachos perdió sus eran y lo que está diciendo que el siguiente trimestre va a ser mejor que es que estamos recibiendo el día de la acción se encuentra retrocediendo en este momento y las demás aerolíneas también van a reaccionar a esto que y lo tenemos ahí pero ayer sacamos ganancias pegado a la 20 ok ayer sacamos ganancias allá pegadito a los 31 si le pegamos a partir de los 28 donde espero a delta yo 90 pues acá doble piso a partir de los 28 27 25 dólares ok la tenemos ahí también tenemos noticias que la demanda grande de hipotecas se está reduciendo a medida que los precios de las viviendas se moderan y las casas caras permanecen aún en el mercado ok aunque el interés para comprar una casa a una hipoteca fija a 30 años se mantiene a 5.74 por ciento ok y continuando con delta ellos están diciendo que la capacidad para tercer trimestre sería del 83 al 85 por ciento de los niveles de 2019 antes de enfermedad ok vamos a ver si esto por el momento la acción se encuentra retrocediendo ok las progresiones para el siguiente trimestre son muy buenas pero la acción se encuentra retrocediendo en este momento vamos a ver cómo se comporta en el transcurso al día recordemos estamos a la espera de los números de inflación si el mercado se cae también delta podría venir a buscar los 29 incluso los 27 28 dólares vamos a ver qué nos dice podríamos tener oportunidad el día de hoy ok vamos a ver cómo se están moviendo las otras muchachos porque esto se mueve por simpatía también ok american airlines cómo se está moviendo vamos a ver america en el ayer también sacando ganancias digo yo por encima de la 20 no 14 71 también retrocediendo un poco y esto se le pegó a partir de los 12 ahí sacamos ganancias vamos a ver cómo está salgo y también salgo es también ayer nos dio oportunidad para sacar algo si le pegamos acá bajito a partir de los 34 35 y sacando ganancia a partir de los 38 dólares si retrocede el día de hoy posiblemente venga a tocar los 36 ok otra que nos dio oportunidad para sacar ganancias fue muy muy buen movimiento el día de ayer es 248 147 en este momento le tenemos 147 pero valió 240 muy bien ahí ahí es para sacar ganancias no es para comprar para mí ok movimiento que sería para pegarle esto sería a partir de los 135 para pegarle ok a voy seguimos también vamos a revisar la china como están moviendo el día de hoy vamos a revisar baba con esto de las noticias que tenemos de china la tenemos a partir de los 109 yo abajo la estoy esperando a las 50 por lo menos ok para pegarle mío bien mío la tenemos a los 20 91 26 era para sacar ganancias pero el problema que no se acercó a la 200 ok para sacar ganancias ahí vamos a ver para pegarle yo diría esto es que este lo traemos desde acá mucho esto le traemos desde los 12 dólares le traemos desde los 14 último movimiento fue a los 15 y ya sacaste ganancias ya a partir los 24 ok y le estábamos esperando que se acercara a la 200 pero no lo quiere venir a sea no quiere buscar la 200 pues ahí la tenemos a los 20 para pegarle a esto yo esperaría a las 50 ok a los 18 porque aquí se le pegó también aparte ahí donde está a los 20 me supongo que sacamos algo por lo menos a los 23 porque estamos utilizando para hacer trading no para estar tanto tiempo ahí metido al menos que tú la vayas acumulando para mediano a largo plazo pero siempre te ha dicho hay que tener el presente y que esto está en la lista negra de la set para salir expulsada si no cumpla los requisitos que le están pidiendo de auditoría así que hay que tener cuidado ok pues estamos haciéndole como otro ahí cualquier entradita y subida estamos sacando algo de ganancia algo de profit y espero que le hayas pegado acá o por lo menos a los 15 dólares ok baidu igual 143 cerrando ayer la tenemos 143 con 51 me gusta esto los 118 o a partir de los 102 dólares ok para pegarle seguimos tensen vamos a ver tensen como está reaccionando que a videojuegos la tenemos ahí ayer cerramos a los 43 no tenemos el precio en vivo en tensen pero esto se sigue retrocediendo acá muchachos a partir de los 41 sacar ganancias allá ha pegado a la 20 o arriba de los 49 dólares ok otra compañía de videojuegos china va a ser tai tu interactivo ok la tenemos ahí 121 cerrando ayer esto ya la traemos desde acá los de los 102 que es la zona donde a mí me gusta para pegarle nuevamente ok vamos a revisar casinos como los tenemos casinos también win resort nos dio oportunidades ya tú sabes a partir acá de los 50 dólares tenemos a los 55 a la 20 50 tomamos algo de ganancia las vegas sanz también ok las vegas sanz la tenemos a los 33 esto también se le pegó a partir de los 31 aunque ya la traíamos anteriormente a partir de los 29 ok vamos a revisar algunas compañías que nos están pidiendo algunos miembros de la familia vamos a comenzar con silo silo esto ya dejó su negocio principal que esto sigue siendo bajista 34 esto podría ser para hacer un trade o entradía ahí dónde está a los 34 no acá a partir de los 28 si tú le pegaste los 28 hasta que este ganancia pegado a los 50 a los 36 si o no ahí lo estamos esperando 28 o 29 para pegarle a esto ok para silo es donde a mí me gusta esto es bajista ok esto puedes ir corrigiendo más cuidadito ok pero para hacer trading no se ve nada mal trade entradía entramos salimos en el retroceso entramos en el impulso estamos saliendo ok otra va a ser también que nos están pidiendo yunic pacific corporation ok la tenemos ahí los 106 cerrando el día de hoy ya sea un poco atractiva yo la sigo esperando 194 que es mi precio donde yo la estoy esperando esta parte de acá que es el fondo de 2000 septiembre de 2021 ahí le espero ojalá que nos deje oportunidad por lo menos que se acerque ya está volviendo atractiva o el gap que tenemos acá también a los 200 dólares que si el mercado sigue retrocediendo es probable que venga a tocar los 200 dólares o cae por debajo de los 200 dólares esperemos que llegue a 200 y 194 que es donde yo la estoy esperando esto es para yunic pacific ok símbolo en la bolsa un p ok ya se ve interesante si se ve interesante es posible rebote a la 20 para seguir retrocediendo ok también presenta erne pronto la semana próxima a partir del 21 presenta y vamos a ver si presenta bien en los últimos años lo ha presentado muy bien posiblemente ok posiblemente hoy nos den una entradita si el mercado corrige viene a buscar por lo menos los 204 o se acerca a esos 200 dólares en nuestra zona o posible zona para entrar porque a mí me sigue gustando a los 194 acá incluso un poquito más abajo 193 que es el doble piso desde donde a mí me gusta ok pero podríamos tener una entrada técnica también antes de sugerir y vamos a ver y ojo que apuestar a los opciones de 50 y 50 porque nos puede salir mal la jugada ok muchachos vamos a seguir vamos a revisar también meli que recuerda que la estamos vigilando muy de cerca le estamos esperando a meli yo la estoy esperando a partir de los 638 es mi zona para pegar a partir de ahí hacia abajo son las zonas ok pendiendo también dependiendo como venga la vela si la vela viene golpeando con mucha fuerza pues abordamos y la vamos a esperar más abajo pero ya a partir de los 638 es nuestra zona para pegarle nike también ayer cerrando los 103 estamos esperando ahí se ve interesante ojalá que viniera a buscar los 100 dólares los 99 nuevamente ok ahí está pero ya está atractivo los 103 nike si llevamos para mediano o largo plazo ok Disney igual Disney 93 ojalá que viniera a acercarse a los 90 que sería muy buena zona la tenemos ahí 93 97 en este momento ojalá que venga a buscar el doble piso de los 91 90 dólares que sería muy buena zona para nosotros Sony igual Sony la estamos esperando a partir de los 80 a partir de los 80 me gusta Sony ok la tenemos 82 05 cerrando el día de hoy ok muchachos la vamos a dejar hasta acá recordemos que no estamos haciendo muchos movimientos en el premarquet sino que estamos a la espera de los números del CPI que salen 8 y media de la mañana y se espera que tenga un incremento de 0.2% que nos lance hasta 1.5% ok mes tras mes y año tras año que los mande a 8.8% así es que muchachos estar pendientes de esos números que van a mover al mercado con fuerza si esto se cumple si esto que están diciendo los 17 analistas que tengamos una inflación del 8.8% veremos oportunidades en el mercado ojalá que las compañías que estamos revisando las grandes vengan a buscar los doble pisos o que se acerquen que serían muy buenas zonas para pegarles para nosotros pero siempre hacer nuestro propio trabajito nuestra propia investigación primero antes de pegar o invertir cualquier cantidad de dinero en ciertas compañías ok 1.1% se espera así es que si esto es así ojo cuidado oportunidades nosotros esperamos o hay que esperar que esto salga menos ok hay muchas expectativas que es 8.8% posiblemente también la tengamos menos y el mercado hoy en lugar de caer tengamos un impulso para sacar algo de ganancia algo de proje vamos a ver que nos depara 8 y media los números estar atentos te lo vamos a poner acá en publicación en youtube también te lo vamos a poner en nuestro twitter ok nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga pendiente de esos números del CPI 8 y media de la mañana cuídense mucho que Diosito nos bendiga ok si entramos con fuerza hacia abajo hacia abajo entramos nuevamente nosotros buscando oportunidades cuídense mucho que Diosito nos bendiga a cada uno de nosotros pendiente hoy va a ser un día muy movido en el mercado bye bye hasta la próxima